Hola, amigas, amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Área Solís y su comisión de cultura y sociedad les da la más poderla invitación y bienvenida a su serie Figuras Ilustres de la Cultura Popular Mexicana. Hoy hablaremos de una de las más destacadas e ilustres figuras del cine mexicano en el transcurso del siglo XX, la legendaria María Félix, también conocida como la Doña o María Bonita, precisamente la canción que le dedicó otro ilustre figura de nuestra cultura popular, como es Agustín Lara, quien con esa canción la hizo más popular aún de lo que ya era en ese tiempo. María de los Ángeles Félix Güereña nació en 1914 en Álamos, Zamora, siendo hija del militar y político Bernardo Félix Flores y de Josefina Güereña Rosas. Y, pues, provenía de una prolífica familia, ya que contaba con once hermanos. Su infancia transcurrió precisamente en su ciudad natal, los Álamos, y a muy temprana edad, teniendo 17 años de edad, se casó en el año de 1931 con un hombre llamado Enrique Álvarez Alatorre, quien se dice que formaba parte de un trío musical conocido como Los Calaveras, y con él procreó a su único hijo, mismo que nació el 5 de abril de 1935, y le puso como nombre Enrique Álvarez Félix. Desgraciadamente, el matrimonio se divorció en 1938. Se dice que un día, sin fecha exacta, el padre del chico visitó María Félix en la Ciudad de México, donde vivía, y de forma deliberada, se llevó a Enrique Junior con él a Guadalajara, negándose a devolvérselo. Ante esta situación, dicen que María Félix juró que algún día sería más influyente que él y le quitaría para que se lo regresara al hijo que le había sido arrebatado, situación que años más tarde sucedió y lograría recuperar la custodia de su hijo. La carrera autística de María Félix dio inicio en 1943, participando en la película El Peñón de las Ánimas, su primera película. De ahí en adelante, su carrera despuntó rápidamente, y el mismo año hizo las cintas María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara, una de sus películas más conocidas, basada en la obra literaria del gran escritori, presidente de Venezuela, don Rómulo Gallegos. También filmó La Mujer Sin Alma. En 1946, participó en el filme La Devoradora, así como en vértigo, además de acaparar la tensión de productores extranjeros, ya que se le ofreció el papel protagónico, dicen, de una legendaria película norteamericana, Duelo al Sol, papel que no pudo realizar porque ya tenía, estaba palabrada con el proyecto de la película Enamorada de Emilio Lindio Fernández y estaba a punto de iniciarse. Por ello se dice que la actriz norteamericana Jennifer Jones actuó en su lugar. La primera película extranjera realizada por María Félix fue en España, y no fue una, fueron varias, Mare Nostrum, en 1948, Una Mujer Cualquiera, en 1950, La Noche del Sábado, también en 1950, y en 1951 participó en la coproducción franco-española La Corona Negra, continuó su carrera en Italia, donde realizó las películas Encantísimo Trágico, en 1951, y Mesalina, en el mismo año. En 1952, trabajó en Argentina e hizo la película La Pasión Desnuda. Ese año regresó a México y se casó con otra gran figura del cine y el canto mexicano, el actor y cantante Jorge Negrete, con quien trabajó en la película El Rapto, y más tarde, filmaría la película Camellia, en 1954. Jorge Negrete falleció en diciembre de 1953, por lo que María Félix decidió regresar a Europa. En Francia, apareció en la película La Bella Otero, de 1954, French Can Can, 1954, y Les Herodes, o Saint Fatigué, Los Héroes Se Han Cansado, que fue su último filme europeo, el cual sería precisamente la producción española Faustina, de 1957. Volvió a México y participó en las películas La Escondida, 1955, Canasta de Cuentos Mexicanos, basada en la obra del autor de origen alemán de gran misterio su vida, Betraven, titulada precisamente Canasta de Cuentos Mexicanos, que fue filmada en 1955, y también participó en una película que fue muy elogiada, muy laboreada en su tiempo, Tizoc, junto a otra de las figuras del cine mexicano, Pedro Armendariz, en el año de 1956. También participó en Flor de Mayo, 1957, Café Colón, 58, Miércoles de Ceniza, 58, y La Estrella Vacía, 1958, también basada en una obra literaria de un autor que en ese tiempo empezó a estar en boga y ser una especie de bestseller mexicano, el escritor Luis Spota, escritor y periodista, además. en 1959, en 1959, trabajó una película pues que fue muy popular, La Cucaracha, donde compartió créditos por primera y única vez junto a otra gran figura del cine mexicano y que anteriormente había brillado en Hollywood, la gran actriz Dolores del Río. y en el mismo año apareció en la película Sonatas basada en la obra del gran escritor español Ramón del Valle Inclán. Esta cinta fue realizada en 1959 y también participó en la Fair Month al Pau, es el título que fue filmada en 1959 en 60 firmó las producciones Juana Gallo que también tuvo un gran éxito La Bandida otra de sus cintas más conocidas de 1962 y Amor y Sexo 1963 en esa década se convirtió en la cuarta actriz más fotografiada del mundo después de Marilyn Monroe Sofía Loren y Marlene Dietrich en 1986 participó sin paga en en una cinta bueno firmó el contrato para la cinta que se titularía Eterno Resplandor una película de Jaime Humberto Hermosillo sin embargo el proyecto tuvo que cancelarse por problemas fiscales y económicos del productor por lo que la producción pues nunca se llevó a cabo debido entonces a lo anterior puede considerarse su última intervención actoral la cinta La Generala película de 1970 en 1933 convertida ya en toda una figura a nivel nacional mundial y radicando mucho tiempo en Europa escribió su autobiografía con apoyo del historiador mexicano Enrique Krause y pues una vida en el mundo del cine que la hizo figura a nivel nacional y también reconocida a nivel internacional lo fue María Félix La Generala La Generala La Generala La Generala La Generala